Comencé en la secundaria. Era el amigo que siempre andaba con el teléfono. Mi hermana en ese tiempo me ha regalado... No sé si recuerdas los Sony Ericsson. Sí. En ese tiempo... Era un teléfono, un Sony Ericsson. No recuerdo el modelo. Pero pues... A comparación... Bueno, en ese tiempo eran los iPhone y los Sony Ericsson como que... Ahí se andan tirando. Eran los que tenían buena cámara. Entonces me la pasaba grabando. Recuerdo que el primer video que hice fue un comercial. La maestra nos pidió hacer un producto. Y ya después hacerle un comercial. Entonces, no sé si recuerdas la caricatura de Kik Butowski. Sí, Kik Butowski, claro. Chimichanga. Tenían un guepardet. Entonces yo les dije a mis amigos... Oigan, hay que hacer un guepardet. Nadie va a saber que es algo que ya existe, pues. Hicimos un guepardet. Yo hice la etiqueta. La etiqueta la hice en Paint. En Paint diseñé como un guepard y todo el rollo. Lo fuimos a imprimir. Se lo pegamos un Monster. Y el comercial, pues, eran dos de mis amigos. Yo los grabé. Uno se tomaba el guepardet. Entonces comenzaba a correr y se cambiaba así todo feo, ¿no? A un guepardo corriendo, pues, le puse su cara. Entonces tuve que ver un tutorial de cómo poner una cara arriba de otra persona. Y todo eso. Sí, fuimos la sensación del grupo, pues, segundo de secundaria o algo así. Sí, pues, no. Y en ese tiempo no era como que tan común todo eso. Pero, pues, fue algo muy equis. Fue mi primer acercamiento al video o a la fotografía en ese aspecto. Y después, en la secundaria, pues, pasé a la prepa Mochis. Estuve en Sociales. Ya ves que, bueno, para los que no sepan, en una preparatoria de aquí de la ciudad de los Mochis. Ya que pasas al tercer año, que es el último año de preparatoria, te dividen por fases. Está Matemáticas, Biología y Ciencias Sociales. Sería como una especialidad, más o menos. Es como una especialidad. Entonces, yo era... Bueno, soy todavía. De hecho, una persona un poquito tímida, introvertida. Y como que me lo propuse de reto. Dije, bueno, no me gustan las matemáticas, no me gusta la biología. Soy tímido, pues, tengo que entrar a algún lugar. Es como una... Como... En Harry Potter, no. Es una casa. Entonces, entré a... A Sociales. Y, pues, ahí nos dejaban muchas tareas de hacer videos y todo ese rollo. Y yo siempre... Ahí andaba con mi teléfono todavía. Grabando, haciendo vlogs y cosas así. ¿Con el Sony Ericsson? No, no. Ahí ya tenía un iPod 5. Ok. En ese tiempo. No tenía teléfono, tenía un iPod 5. Entonces, eh... Antes se sabía mucho de eso que tenían iPod, ¿no? En vez de iPhone. Sí. Y ahorita es como que, güey, es la misma. Sí, exactamente. Bueno, en ese tiempo yo tenía mi iPod. Y, pues, grababa a mis amigos. Así comencé. De hecho, todos los videos tengo en YouTube todavía. Víos de... De añales. Y... Así fue como comencé a explorar el mundo de la fotografía, del video. Ya después llegó un momento de salir de la prepa y entrar a la universidad. No sé, aquí iba a estudiar. Y recuerdo una plática que tuve con mi hermana. Yo tengo nada más una hermana mayor que yo, 5 años. Yo tengo 23 años. Y, pues, ella tiene 28. En ese tiempo, pues, yo apenas estaba cumpliendo los 18. Apenas iba a cumplir los 18. Y, pues, le pidió el consejo. Oye, no sé qué estudiar. Y recuerdo hasta la fecha, las palabras de ella me dijo, eh, ¿en qué te gustaría trabajar? O sea, porque es un trabajo que si te pagan o no te pagan, tú fueras feliz. Entonces, le dije, pues, la verdad, me gustaría mucho hacer películas. Y quería estudiar cine. No pude estudiar cine. Ajá. Como muchas personas que estudian aquí. Sí, como muchas personas. Ajá. Y lo más cercano que tuve fue comunicación en la UEO, aquí en Los Mochis. Y estudié comunicación. No terminé la carrera. Y ahora ya es otra historia. Ok. Pero, pues, la carrera me hizo acercarme un poquito más.